Bienvenidos chicos a mi canal Así que aquí vamos La primera a entrar en la top 10 es... ¡Brasil! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, ya va a me apurrir! ¡Oh! ¡Ay, chamo! A través de este proyecto Julia busca compartir conocimientos sobre oración, meditación, feminismo, conciencia de sí misma y empoderamiento a través de redes sociales Esto aquí que les estoy leyendo son las biografías que están en la página del Miss Universe Que apoyan a sus chicas en mi Instagram donde les colocaré el orden en específico Saben que esto es en orden aleatorio como lo he hecho la mayoría del tiempo So... Next to enter in the top is... South Africa Susivini Tunzi es una activista apasionada y comprometida en la lucha contra la violencia de género En esta edición de Miss Universe he visto muchas chicas que están trabajando con esto Ella ha dedicado su campaña en las redes sociales a cambiar la narrativa en torno a los estereotipos de género En lo particular tengo que comentar que a mi me encanta ese estilo único de Susivini, el pelo corto Bueno, no es tan única porque Tanzania también es así Pero es muy distinto a lo que siempre estamos acostumbrados a ver Así que yo creo que esto le puede dar un empuje al top 5 así como el año pasado con Vietnam No... Es una orgullosa defensora de la belleza natural y el lento de las mujeres es amarse a sí mismas como son Me encanta esto de que digan de la belleza natural Pero si te das cuenta algunas veces la belleza no es tan natural en los concursos de belleza Porque ellas usan mucho maquillaje Se la pasan en el gimnasio moldeando Entonces como que... Cuando dicen solo natural creo que se refiere nada más a no sirvía La tercera en entrar a mi top es... Me siento incómodo ¡Puerto Rico! Madison Anderson Berríos Es una mujer de 23 años, apasionada, resistente, solidaria y tiene obviamente muchas cualidades Yo también tuve la oportunidad de hablar en live con ella Gracias Madison por esa oportunidad, un ser excelente Es estudiante de relaciones públicas y marketing y ha viajado a los 5 continentes Madison te envidio, yo también quisiera viajar a los 5 continentes Y bueno esto le ha permitido a ella a comprender, a entender otras culturas y a respetarlas Es una mujer de mundo Algo muy bonito que hace Madison es ayudar a las mujeres que han sido liberadas del encarcelamiento Entonces les brinda orientación y como les ayuda a buscar ese nuevo rumbo de sus vidas Bienvenidos a la top, Uruguay Ok, quizás creo que jamás pensaría que una de mis uruguay estaría aquí Porque la mayoría de las chicas que han pasado de Uruguay han sido muy lindas Pero como que no tienen ese factor para poder entrar al top Y no han entrado al top desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, creo que desde los 90 Uruguay este año, Fiona Tenuta de verdad me inspira Confianza en que se puede meter al top Es una chama muy especial, auténtica con ese look Es la única rubia así pelo corto, súper raro A mi me encanta, es muy misteriosa, es muy distinta Y cuando habla con esos hojasos te ve y ese rostro Dios mio, que bella A ella le encanta estudiar y se clasifica como autodidacta Siempre estuvo interesada en aprender nuevos idiomas, música, comunicación interpersonal La protección de la naturaleza, el medio ambiente, los animales Ella habla con fluidez el italiano, el inglés He escuchado y la he visto hablando y Dios mio, te enamora En su tiempo libre, ella apoya a una fundación de rescate de fauna marina SOS Punta Colorado, una ONG que tiene como misión primordial Rehabilitar y devolver a su hábitat natural la fauna marina Ella hizo un video acerca de esto, de los animales La sensibilidad que tiene y lo bonito que podemos ver de Fiona De verdad es una chama muy distinta a lo que venimos viendo Porque ella quizás te puede dar una imagen como que muy seria Pero cuando la conoces o cuando sabes un poco más acerca de ella Te puedes dar cuenta que es corazón puro, hermosísima Y realmente espero que Uruguay te clasifique este año Estoy así para entrar en la cámara porque si me pongo así Ah no, aquí entro Siguiente en el top es Spain Natalie Ortega es una orgullosa mujer Mitad española y mitad noruega Le encanta vivir un estilo de vida activo y saludable Practica la atención plena que le ayuda a estar presente en el momento Y estar agradecida todos los días, la gratitud siempre por delante Natalie Trabaja como modelo profesional lo que le ha ayudado a recorrer el mundo A conocer idiomas, a conocer culturas Ok, escuchen esto que es muy interesante Su proyecto social es una colaboración con la ONG Open Arms Que sería brazos abiertos en español Una operación de rescate de embarcaciones que ayuda a los refugiados Que intentan cruzar el océano para llegar a Europa Increíble Aplausos Natalie Yo de verdad estoy muy emocionado con esta chica en mis universos 2019 Como el año pasado, ya me lo voy a disfrutar Es muy corto y no me gusta porque serán solamente 10 días De los cuales 5 o 4 se la van a pasar metidas en encerradas en ensayos en el hotel Pero... ¿Qué podemos hacer? This time is for you Venezuela Natalie Olvino se ha comprometido para ser una fuente de inspiración para esta nueva generación Ella practicó nado sincronizado hace algún tiempo ya Esto la ayudó a tener o a reforzar el valor de la disciplina, la determinación Natalie Olvino es una mujer soñadora, apasionada, inteligente, decidida y muy intuitiva Con un car... intuitiva Con un carácter fuerte Desde una etapa temprana de su vida decidió como defender las causas comprometidas con la educación Y con la creación de líderes ¡Órale güey! ¡Bienvenido a México! Sofía Aragón Ay, ella es un amor de persona Yo amo a Sofía personalmente Espero que esos puntos débiles como la pasarela, la presencia escénica la haya mejorado mucho Porque ha tenido tiempo y de verdad me gustaría ver a México en el top 5 este año Es una escritora que comprometió su vida a ayudar a otros que sufren de depresión También, al igual que Taliaco a nado sincronizado, esto... Ella lo ha sacado mucho a la palestra Es algo que puede ayudar a los demás, a los que estén pasando por esa situación No es algo de lo que uno pueda decir Yo voy a salir de eso y ya vas a salir No, algo que requiere de muchos factores importantes Empezando por tus pensamientos Y te admiro Sofía Espero veas este video Ya sé que algunos videos ella lo ha visto y me ha escrito por DM Es un amor de persona de verdad Admirable Se convirtió en oradora cuando se dio cuenta de que al compartir su historia Puede ayudar a las personas a superar las mismas luchas que ella experimentó La apasiona la importancia de la salud mental y emocional Y continuará luchando por aquellos que sufren de depresión So beautiful Creo que me estoy dando cuenta que con esta misma camisa grabé el video anterior Bueno, no tengo más ¿Qué se hace? Quedan pocos puestos And one is for you Thailand Fasai Pauensuda es tailandesa chino-canadiense Se define a sí misma como una mujer común que tiene los pies en la tierra De hecho, ella participó en el Miss Tierra Le gusta usar el transporte público, disfruta de la comida callejera Yo también disfruto la comida callejera En realidad de toda comida, todo tipo de comida Eligió estudiar kinesiología Como un título de pre-medicina Donde se graduó con distinciones de la Universidad de Calgary en Canadá Su viaje en los concursos de belleza comenzó en 2013 Donde más tarde descubrió que los títulos de concurso Podrían ampliar su trabajo humanitario Ya que como figura pública obviamente tienes un impulso Y Tailandia ha participado ya en varios concursos El último que recuerdo, obviamente aparte del Miss Universo Tailandia Fue el Miss Tierra 2017 Donde ganó Karen y Vasco Fue un fraude Pero igual Fasai Pauensuda Yo creo que Fasai debió haber ganado ese Miss Tierra Fasai también tiene el gran favoritismo Es muy comercial Mira, yo creo que ya le tienen casi la corona puesta Tú repites top, you will repeat top Vietnam No sé si lo dije bien en inglés Hoan Tui Creció en un pequeño pueblo donde las mujeres no tenían voz Pero nació en una familia de mujeres fuertes Que la alentaron a defender lo que ella creía Pasó años trabajando duro y alcanzó su objetivo profesional final Leí también que ella vendía tortas de arroz en autobuses Porque su familia no tenía poder, mucho poder económico Y es impresionante como de pasar de vender tortas de arroz o whatever en los autobuses Pasó a ser una modelo cotizada Es la fundadora de Women Empowerment Empoderamiento de mujer Una organización sin fines de lucro junto con organizaciones educativas A mí ella siempre, 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 siempre me ha gustado Yo siempre me ha gustado Vietnam Juan Tui Para niños necesitados Frederick Alexis School en lo particular me da esa vibra de las Miss Universo que le encantan a IMG Una mujer muy entregada, una mujer que tiene voz y una mujer que realmente puede ser la siguiente Miss Universo Y que me da una buena vibra Y hasta el momento es mi favorita Meals Indonesia Yes Ha creado su propia encuesta que consta a más de mil personas que viven en Chabolas en Yakarta Para recopilar datos y hallazgos relacionados con el registro de nacimiento Esto es interesantísimo De verdad, yo leo esto una y otra vez Y Frederick está trabajando con algo muy importante Y con algo que no mucha gente trabaja comúnmente Me da buena vibra Yo creo que esta mujer va a llegar lejos Y espero que llegue lejos También tengo que comentarles que me gustan India, Colombia, Philippines Ellas están subiendo mi lista También les tengo el ojo Obviamente esto va a cambiar Pero por ahora les muestro mis favoritas antes de las chicas llegar a Atlanta ¿Cuál es tu favorita? Coméntala aquí Dale like al video Suscríbete Seguiré subiendo más videos así que no te lo puedes perder Bye ¡Suscríbete!